Este es Santiago Maynard, guarda forestal condenado en 2009 a 20 años de prisión por el asesinato del alcalde del municipio ostense de Fago, Miguel Grima. Ha pasado las últimas 24 horas en la UCI, en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, pero desde hace tan solo unos minutos está en un módulo especial para reclusos, mucho mejor de salud. Según cuenta la hermana del condenado, Marisa Maynard, un compañero de celda lo habría encontrado en coma, en el suelo de la cárcel del Dueso, pero desde instituciones penitenciarias desmienten esa información. Explican que ese compañero lo encontró tan solo desorientado y que después de ser examinado por los servicios sanitarios de la prisión, se decidió su traslado al hospital. Eso sí, a esta hora aún se desconocen los motivos por los que Maynard ha tenido que pasar un día en la UCI. Santiago Maynard llevaba en esa prisión, en el Dueso, desde junio de 2011, pero fue en 2007, cuando cometió un crimen que aún pesa en el pueblo de Fago. Según relata la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca que lo condenó, Maynard apiló varias piedras obstaculizando una carretera por la que sabía que el alcalde iba a pasar. Cuando así sucedió y la víctima se paró a retirar las piedras, Maynard se acercó con una escopeta de caza para la que no tenía licencia y le disparó en el pecho, provocándole la muerte en el acto. Ahora Maynard continúa en el hospital fuera de todo peligro y 24 horas después aún seguimos sin conocer qué ocurrió en su celda.